En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los fariseos y doctores de la ley eran los especialistas en sagradas escrituras, es decir, en la Biblia. Ellos sabían muy bien lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido por Dios. Eran muchas leyes y preceptos, más de 600, y no todos podían recordarlos, pero ellos sí, y por eso se creían superiores a los demás. Hoy le quieren tomar un examen a Jesús que se presentaba como Maestro. Lo quieren poner a prueba. Maestro, le dicen, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Lo desafían, a ver si sabe, a ver si responde. Y es la oportunidad para que Jesús haga una síntesis fabulosa de lo que realmente importa. Amar a Dios y al prójimo. No hay nada más importante que esto, y todo lo que hagamos debe fundamentarse en ello. Así como callaron los saduceos, los fariseos tampoco pueden recriminarle nada. Ellos saben que esto es así, pero no es lo que ponen en práctica, porque cumplen la ley para creerse superiores, no por amor a Dios y a los demás. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a recordar siempre esto. Todo lo que hagamos debe ser por amor. Ponerle ese condimento a la rutina y las cosas de cada día, para que no se transformen en un peso insoportable, sino que podamos descubrir siempre el sentido de lo que hacemos en el amor servicial a los demás. ¿De qué sirve vivir sin amor? Si el amor es la sal de la vida. Si vivir sin amor es igual que morir o sufrir el infierno peor. Sin amor la esperanza se va y la vida es tan dura y vacía. Sin amor todo es total oscuridad, no hay belleza ni felicidad. Hace falta el amor para vivir, para soñar, para reír y ser feliz. Hace falta el amor, más que todo sigue siendo el camino mejor. Hace falta el amor. Y recemos juntos esta oración. Señor, graba en mi corazón el fundamento de todo lo que hago. el amor a ti y al prójimo, para ser un instrumento de tu presencia en el mundo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre.